Raku es un huevo príncipe heredero de los Yakuza que es adorado por todos, sin embargo Raku solo quiere una vida normal porque cuando va a la escuela todos le temen ya que tiene 800 guardaespaldas detrás suyo, Raku consigue escaparse de ellos y en el último momento entra por la puerta del colegio, Raku está aliviado pero de pronto una chica voladora salta a la puerta a toda velocidad y le da con la rodilla en la cara, esta chica es la misteriosa Kirisaki que se disculpa con él y se va corriendo, entonces se acerca a él la bella Onodora que le devuelve el colgante que antes se le ha caído y es muy importante para él, porque ahora nos enseñan que cuando era niño le regaló a una chica la llave que abre su colgante y le prometió amarla siempre, sin embargo Raku no se acuerda de su cara y ahora es a la bella Onodera a quien ama, entonces Kirisaki se presenta como la chica nueva y Raku muy sorprendido se enfada mucho acusándola de dejarle sin nariz, pero Kirisaki harta de él le calla empujándolo tan lejos que casi lo manda a Madagascar, pero bueno Raku se recupera y ya en casa su padre le explica que ha llegado un nuevo y peligroso clan a la ciudad y Raku se imagina lo que pasaría si hubiera una terrible guerra con ellos, por ello su padre le dice que para que haya paz tiene que fingir que es novio de la hija del clan rival que resulta que es la propia Kirisaki, en efecto los dos están muy sorprendidos porque no se aguantan pero de pronto afuera llega el temible secuaz Cloud que cree que han secuestrado a Kirisaki, Cloud quiere que haya guerra pero su jefe le dice que Raku y Kirisaki ahora son novios por lo que todos se sorprenden, incluso ellos dos se sorprenden por lo que rápido tienen que hacer como que sus corazones están unidos por las estrellas, entonces todos lo celebran menos Cloud que sospecha mucho, por ello al día siguiente Raku le dice que se vaya de su casa pero Kirisaki la obliga a tener una cita con ella, los dos andan muy distantes pero de pronto descubren que los están observando en todas partes, que en cada esquina hay unos ojos vigilándolos por lo que Raku finge que le encanta la comida que le da Kirisaki, después los dos quieren ver una película pero mientras Kirisaki quiere ver una de acción Raku solo quiere ver una de gatos, los dos se pelean pero como no se ponen de acuerdo van a ver una película donde Kirisaki se duerme, allí el guardaespaldas de Raku le dice que se acerque a ella por lo que Raku se llena de valor y cuando se acerca a sus labios para acariciar un infinito sol, Kirisaki de pronto se despierta y le da un beso un poco diferente, pero bueno después en la escuela les dan la enhorabuena por ser novios pero cuando Raku observa a Onodera mirándolo con tanto amor dice que no, que todo es mentira, sin embargo Raku descubre que Cloud lo está observando y aunque no quiera cambia de opinión y dice que ama a Kirisaki con toda su alma, más tarde Raku le pregunta a Kirisaki si puede decirle la verdad a alguno de sus amigos pero de pronto Kirisaki se enfada mucho y Raku no sabe por qué, pero después descubrimos que al ser tratada como una diosa y al estar siempre tan protegida Kirisaki no tiene amigos y eso hace que su corazón se encharque de tristeza, Raku siente mucha pena por ella y recuerda como en su infancia él tampoco tenía amigos así que le dice que le va a ayudar a conseguir amigas, Raku le dice todas las cualidades de las chicas de la escuela pero al día siguiente esas chicas descubren el diario y creen que Kirisaki ha apuntado sus nombres para matarlas, Kirisaki se siente muy triste hasta que Onodera le dice con una sonrisa que por supuesto será su amiga, Raku observa con alegría como se ríen juntas cuando de pronto aparece una nueva alumna llamada Tachi, la cual es hija del jefe de policía de la ciudad, Tachi de pronto ve a Raku y va corriendo hacia él para decirle que lo ha estado buscando por todo el país para casarse con él, Raku no entiende nada y Kirisaki se pone celosa por lo que le dice a Tachi que no lo toque porque es su novio, Tachi no puede creerlo y se pone más celosa todavía pero entonces Cloud aparece detrás suya, Cloud se lo lleva a la azotea y le dice que ha descubierto que su relación con Kirisaki es mentira pero Raku lo empuja con todas sus fuerzas y le dice que claro que ama a Kirisaki, la cual ahora lo observa mientras su corazón entra en un infinito amanecer, sin embargo Cloud no lo cree y lo persigue con una pistola por lo que Raku huye dando saltos dignos de olimpiadas, Raku corre y corre hasta que de pronto le hace la zancadilla y sale por la ventana, entonces Cloud también salta y lo persigue volando y bueno la verdad es que yo creo que ahora debo estar borracho, no entiendo nada, pero bueno el caso es que Kirisaki recoge de la piscina a Raku y lo cuida en el hospital pero luego le da vergüenza admitir que su corazón es suyo y le dice que no lo odia, después los dos andan juntos y Kirisaki le invita a una fiesta que va a hacer con Onodera, Raku se pone muy nervioso pero acepta ir y después descubrimos que Tachi los está observando con unos prismáticos, por ello cuando cada clan está esperando a Onodera de pronto aparece Tachi con toda la policía colándose en su fiesta, Onodera llega muy contenta y luego Kirisaki le pregunta si le gusta a alguien por lo que Raku abre mucho la boca y entra en pánico, Raku le dice que se calle pero Onodera les dice que no sabe si le gusta a alguien y Raku se pone muy triste mientras Tachi intenta seducirlo sin éxito, después el guardaespaldas de Raku descubre que él y Kirisaki todavía no se han besado, por ello les dice que vayan a un cobertizo y cuando están dentro los encierra para que comiencen a besarse, sin embargo Kirisaki tiene mucho miedo a la oscuridad y Raku ve en sus ojos un rastro de puro amor, entonces Cloud tira la puerta abajo y los dos caen muy cerca de sus labios tanto que pueden sentirlos, Cloud se desmaya y de pronto las chicas los descubren las cuales se van corriendo pero Raku y Kirisaki les dicen que no es lo que parece, ya en clase un chico les dice que tienen que organizar una fiesta y Onodera dice de representar Romeo y Julieta, Tachi emocionada dice que Romeo debería ser su amado Raku y ella Julieta pero el papel al final se lo dan a Kirisaki, la cual está ya de alegría pero Onodera se lleva una terrible decepción, por ello van a una excursión y Kirisaki le dice que está feliz porque es la primera vez que Cloud no la vigila, o eso creía ella porque en el hotel descubren que Cloud está allí y le dice a Raku que lo va a vigilar muy de cerca para ver si es digno de Kirisaki, después los dos practican en la playa una escena de Romeo y Julieta pero el director les dice que lo están haciendo muy mal y sobre todo que parece que no sean pareja, pero bueno después tienen una fiesta de Halloween y a Raku y a Onodera les sale el mismo número por lo que les toca como pareja en la fiesta, Raku da las gracias al universo y después los dos ven como dos chicos delante suyo se dan la mano, por lo que ellos dos se miran con mucha intensidad y cuando van a entregarse las manos para sellar su relación en el fuego de la verdad, de pronto aparece un amigo de Raku para decirle que Kirisaki se ha perdido en el bosque, entonces Raku recuerda que Kirisaki le tiene miedo a la oscuridad y sale acorriendo a su rescate, vemos que Kirisaki está muy asustada hasta que de pronto Raku la encuentra y le dice que le es imposible dejarla sola, Raku le ofrece su mano para perseguir juntos las estrellas y tal como antes no lo consiguió con Onodera, ahora sí que Kirisaki y Raku se agarran fuerte de la mano, después Cloud cambia las señales del baño y Raku está muy tranquilo cuando de pronto Kirisaki aparece a su lado y se encuentran en el mismo baño más desnudos que un perro sin pelo, Raku intenta marcharse y Kirisaki se tapa los ojos pero de pronto vienen las chicas por lo que Raku se esconde detrás suya mientras sus glúteos bailan juntos un tango, sin embargo las chicas se acercan más y Kirisaki hunde a Raku para que no lo vean, pero claro después vemos que Raku tiene el mejor día de su vida, pero bueno después Kirisaki las despiste y Raku se puede marchar, más tarde Kirisaki le pregunta con amor si harían una buena pareja de enamorados, pero Raku le dice que claro que no porque pelearían todos los días, Kirisaki intenta disimular su tristeza riendo porque quería que dijera que sí, porque su alma ya pertenece a Raku, después vemos como Tachi descubre que Onodera tiene una llave de colgante y ella le dice que hace mucho tiempo un chico se la regaló prometiéndole amor eterno, entonces Kirisaki descubre que es Onodera la chica con la que Raku sueña volverse a encontrar y su amado no lo sabe, por ello después Kirisaki se siente muy mal y en clase dice que quiere renunciar al papel de Julieta para que lo haga Onodera en vez de ella, Raku no entiende nada y le dice que no bromee pero Kirisaki no quiere saber nada de él, Raku muy dolido le dice que de todas formas no era feliz con ella y Kirisaki con más dolor todavía le pega una bofetada mientras las lágrimas brotan de sus ojos, al día siguiente Onodera se prepara para la obra y Kirisaki le dice que su relación con Raku siempre ha sido mentira, Kirisaki le dice que es su destino estar con Raku pero cuando los dos están practicando para la obra de pronto una escalera se cae sobre ella y le lesiona la pierna, Onodera no puede hacer el papel de Julieta y Raku le dice a Kirisaki que por favor lo haga ella pero se niega rotundamente, Onodera entonces se lo ruega y al final Kirisaki acepta, la obra comienza y todo va bien hasta que de pronto a Kirisaki se le olvida la letra, Raku le dice que diga cualquier cosa y lo que más rápido recuerda son los insultos a su amado, así que los dos empiezan a lanzarse afilados cuchillos de palabras donde debajo hay mucho amor escondido, después llega la escena de la boda pero cuando se declaran amor eterno y se funden en un precioso abrazo, Kirisaki observa a Onodera muy triste y se siente tan mal que se va, entonces llega la muerte de Romeo y Julieta pero Kirisaki no sigue el guion, Kirisaki le dice a Raku que es Onodera con quien está destinado a vivir y este descubre que es ella la niña a la que le entregó el colgante y su mundo se pone al revés, por ello Kirisaki se bebe el veneno de Julieta pero Raku decide irse con ella y los dos terminan la obra juntos como siempre lo estuvieron, todos aplauden, los clanes se abrazan de alegría y Onodera llora de tristeza, Kirisaki le dice que lo espera en la azotea y Raku sube corriendo porque solo quiere besarla pero para su sorpresa y está Onodera esperándolo, la cual se saca la llave de su cuello, Raku saca la cerradura y juntos abren el corazón que contiene sus promesas pasadas, entonces Kirisaki los observa desde la distancia y se va con el alma en pena, es tan triste, sin embargo Raku le dice que ama a Kirisaki y Onodera le responde que no importa porque lo ama tanto que solo quiere que sea feliz, por ello Raku se va corriendo a por Kirisaki pero la profesora le dice que se está yendo de la ciudad, Raku corre y corre a por su corazón con extrema velocidad hasta que de pronto encuentra un atasco, pero no pasa nada porque llega Tachi a su rescate con toda la policía para abrirle el camino porque sabe que Kirisaki es su destino, Raku entonces llega al aeropuerto y de pronto aparece el clan de Kirisaki cortándole el paso, Raku se arrodilla ante ellos diciendo que solo quiere la felicidad de Kirisaki por lo que le hacen un pasillo para que pueda continuar y llegar a los labios de su amada, sin embargo Kirisaki ya está en el avión y de pronto aparece Cloud que lo detiene con una bonita caricia, Cloud no cree que Raku sea digno de Kirisaki y lo apunta con una pistola pero a Raku ya no le importa, ya no le tiene ningún miedo porque su amor por Kirisaki es más grande y se pone delante de la pistola, Cloud entonces viendo su valentía le deja pasar y Kirisaki mira sorprendido por la ventana porque Raku está corriendo hacia ella con todas sus fuerzas, el avión se detiene y Kirisaki se baja la cual le dice que ella no es la chica que busca pero Raku le dice que no le importa porque el amado es del momento que la conoció, porque en cada palabra, en cada discusión, cada mirada y en cada suspiro ella siempre ha sido todo su universo, por ello Kirisaki se lanza a él y lo abraza con la pasión de una estrella fugaz, las mismas estrellas en las que bailan cuando se besan y sus labios sienten la electricidad de un amor eterno, de un amor que comenzó siendo falso pero ha acabado siendo más cierto que la propia vida, una preciosa vida que ellos dos ahora comparten en pura armonía. Y bueno si te ha gustado el vídeo pues suscríbete al canal y aquí te dejo muchos más resúmenes que estoy segurísimo que te encantarán, muchas gracias por tu tiempo y hasta luego.